Bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos aquí para hablar del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal que ganó Sporting Cristal por 2 a 1 con goles de Grimaldo y Santi González un partido que como dijimos en la previa era un partido decisivo para Moreira, para Sporting Cristal para comprobar que también le podía ganar a un equipo que le jugara de igual a igual o un equipo que estuviera al mismo nivel o a un nivel digamos lo parecido y el Cristal hay que decirlo, la Liga Peruana había enfrentado a puros rivales menores y el rival con mejor línea que enfrentó fue Grau y le complicó, pero Cristal sin su no de titular sin el mejor jugador de la temporada sin Martín Contrucho pudo ganar y sacar adelante un partido importante que al final de los 45 minutos se veía muy complicado, porque Cristal comienza bien Alianza Lima no juega bien con línea de 3, los mejores partidos de Alianza Lima han sido con línea de 4 pero Restrepo no lo entiende, está cegado en su idea de jugar con línea de 3 y Alianza Lima le va mal porque le gana la espalda muy fácil porque tiene dos extremos jugando el carrelero Yamir Darribo que tiene experiencia ahí por Melgar pero que tampoco le fue especialmente bien y Kevin Serna que es extremo, sus mejores partidos son de extremos y del carrelero hasta Pasquín le termina ganando y le termina ganando muy bien casi todos los duelos que tienen en el partido Kevin Serna solo gana una y tira un mal centro y Cristal aprovecha las espaldas de Yamir Darribo y de Kevin Serna para pasar, pasar, pasar y pasar y Grimaldo y Santi hicieron un festival por ahí sí, Grimaldo jugaba muy mal el primer tiempo es más, hasta el primer gol de Santi que es a los 50 minutos, incluso todavía unos minutos más digamos hasta el minuto 60 Grimaldo jugaba un mal partido Giovanni Ramos le ganaba a Grimaldo poniéndole pie y le ganaba bastante fácil y Grimaldo partido de ese gol al minuto 50 pasan unos minutos más y empieza a jugar más cómodo ya con el 1 a 1 Grimaldo empieza a jugar un mejor partido pero hasta eso todavía no se vio Grimaldo que terminamos viendo y fue sumamente importante para estos tres puntos que ponen a Cristal puntero ¿por qué? porque el agua empató en el Cusco el agua empató con Deportivo Arcelas o salvo un punto por cómo fue el partido pero al final Sporting Cristal le termina ganando Alianza Lima se pone con 19 puntos y Alianza se queda muy lejos se queda en el puesto número 5 y está debajo de Huancayo, de Cienciano, de la U y de Cristal y está ya a 7 puntos de Cristal y a 5 puntos de la U obviamente todavía queda una buena parte del campeonato quedan todavía 10 fechas quedan todavía varios partidos en altura y que es donde a Cristal se le va a complicar porque Moreira pasa la primera prueba enfrentar a Lima a un equipo que tiene unas condiciones parecidas que tiene un plantel parecido que tiene nombres parecidos que tiene un once que también tiene jugadores que los misiona si los reconoce es un once que por plantel tendría que competir un poco más en la liga local y Cristal logra sacar esa prueba y Moreira además da un buen replanteo que es lo que le había faltado mucho a Moreira en casi todos los partidos anteriores porque los ganaba en un tiempo y luego le costaba o le costaba un tiempo y luego aparecía y eso fue más o menos lo que pasó también en este partido hay que decirlo Cristal vuelve a tener un muy mal tiempo y un muy buen tiempo porque Alianza Lima empieza a jugar a partidos de gol Cristal va, pasa por encima, pasa por encima pasa por detrás de Llamer de Arrigo porque lo inferna y genera la primera de Ávila que tapa muy bien a Ángel de la Cruz que Ávila juega un mal partido también hay que decirlo si eso era All cambió un poco la percepción pero Ávila juega un mal partido ahí no me gustó su remate pero eso es lo que tenía que hacer que era cruzarla y Ángel de la Cruz ataja muy fácil y Ángel de la Cruz ojo, yo no sé si cuando se bueno, creo que bueno, cuando regrese Campos pierde el puesto pero yo no sé si Sarabia le ganó el puesto porque la Cruz los partidos que ha tenido los ha hecho bien y este partido es una prueba de ello y Sarabia ha tenido dos expresiones estúpidas y no hay otra palabra para decirlo lo de Sarabia fueron dos expresiones estúpidas contra el lado se entiende por la situación porque ya porque ya alguien se estaba perdiendo porque ya no se podía permitir un gol más porque era una jugada de vida o muerte ya esa roja se entiende a Sarabia nadie le pone en duda que esa roja se entiende pero luego la roja contra ET es tonta es tonta porque hasta un gol era mejor que quedarse con 10 en altura pero con 10 te puedes funcionar en un partido cuando tienes el resultado te puedes replegar puedes cerrar con dos bloques y dejar solamente uno arriba puedes hacer mil cosas con 10 con el resultado a favor y en el llano pero quedarte con 10 en altura y teniendo que también buscar el resultado es complicado tienes que correr más tienes que cubrir más los espacios y en altura eso te mata en altura eso te mata Cristal sabe eso también pero aún así Sporting Cristal tuvo esa oportunidad termina sin ser gol y bueno yo lo dije en la previa Waterman contra Díaz era un duelo que no podía salir bien a mí Díaz no me disgusta como central también lo digo yo siento que Chávez cuando apareció no hablo de Chávez no hablo de Chávez cuando apareció cuando jugó cuando regresó y tuvo que jugar ese partido contra Alianza Lima contra Afonso yo siento que ese Chávez es más de lo que es Díaz actualmente pero es verdad que Chávez se estancó y tuvo hasta una luego de su lesión tuvo hasta una bueno empeoró empeoró bastante se me borró la palabra de la mente pero empeoró bastante su nivel Chávez antes la lesión era uno y luego la lesión es otro este partido cumple hace un buen partido cerra bien creo que Ignacio se sintió más cómodo y creo que además pasó algo que yo lo dije el 9 con más movilidad de Alianza Lima el que más te complica el que más va al choque el que más habilidad tiene es Waterman Hernán Barcos no está en su mejor momento aunque le marque a Cristal le marque al equipo que sea Barcos no está en su mejor momento es un 9 que busca mucho se le reglaría apoyarse porque la técnica la tiene la técnica la tiene intacta su buen pase lo tiene su buena pegada la tiene pero no es un 9 que te va a complicar tanto al choque y Chávez que es un defensa que a pesar de sus falencias de su poca altura que a veces le gana la espalda fácilmente con los pies suele ir bien y no dejó a Barcos jugar Ignacio no dejó jugar a Waterman porque yo creo que era algo bastante obvio y no lo digo ahorita lo dije en la previa también lo dije en la previa que además no la subí el día viernes la subí el día jueves porque tenía que subir el día jueves porque tenía el tema con Micacino.com y le vi un video no había ningún tema para ese día y decidí adelantar la previa un día Ignacio era el defensa indicado para marcar a Waterman y no Hernán Barcos y se notó porque Chávez sin hacer tampoco un gran partido pudo hacer que Barcos no juegue bien e Ignacio opacó por completo a Waterman se lo comió se lo comió no volvió a haber problema y Díaz bueno una lesión y además no solo una lesión sino que también termina generando un penal que yo cuando vi el partido dije cortalo cortalo afuera porque el defensa de Cristal desde que tengo memoria no corta afuera el área pareciera que hay una indicación de no hacer faltas prefiere esperar que el delantero se meta al área y recién tratar de cortar hay jugadas en las que si te conviene hacer una falta táctica afuera el área en las que si te conviene cortar la jugada afuera pero viendo la repetición porque ahorita mismo me vi la la repetición la repetición del partido para poder hacer el análisis ya viendo las jugadas otra vez y también viendo el resumen de cada una de las jugadas veo que Díaz no lo podía cortar a Waterman afuera el área porque Waterman se mete más rápido lo que parece o al menos eso es lo que muestra la imagen de la repetición yo lo que veo es que Díaz queda atrás y si se barría no llegaba es lo que vi en la repetición ahorita ya luego cuando subo un video o ya en un directo más tarde veamos jugada por jugada el partido a lo mejor ahí puede cambiar mi opinión pero ahorita viendo el resumen veo que Díaz no lo podía cortar fuera del área pero bueno de todas maneras un penal bueno ya está es lo que pasa a mí Díaz no me disgusta pero ese central que pintaba bien el año pasado o que las primeras fechas parecía que se ganaba el puesto ha terminado cayendo ya lo dijimos en la previa Morira dudaba entre él y Chávez al final esa duda le termina costando y Díaz creo que ha demostrado que contra este tipo de nubes estilo Waterman estilo Da Silva el 9 de algo es ready le cuesta mucho no es que vayan al choque no es que te ganen también en velocidad no es rápido si fuertes le cuesta mucho a Díaz y este partido es otra prueba de eso que bueno se va con una amarilla se va con una lesión y se va generando un penal y además entra Chávez y sin hacer un gran partido porque otra vez el central que se lleva a la luz es Ignacio termina quedándote la sensación de que Chávez tiene que ser articular porque además Ignacio luego de muchos partidos vuelve a hacer un buen partido vuelve a hacer un partido correcto y ser el Ignacio que reconocemos entonces al final Ignacio parece que se siente más cómodo con Chávez y es normal porque con Chávez ha jugado una temporada completa ha sido pareja de entrar con Chávez una temporada completa se conocen saben los errores del otro saben dónde cubrir saben todo ese tipo de cosas que solamente se pueden aprender jugando jugando juntos Ignacio vuelve a hacer ese central que conocemos vuelve a tener una puntuación alta después de varios partidos donde cometía errores que tuvo suerte que el 9 de Grau no convirtió pero tiene dos errores que casi caben en gol del 9 de Grau se me borró el nombre tiene errores contra Manucci tiene errores contra Raúl Westray en Bolivia tenía errores también contra el Gianca estuvo también un error entonces es Ignacio que no te daba esa seguridad que seguía siendo el mejor de la línea 4 obviamente pero que ya no te da esa seguridad de ser el mejor central del campeonato y que con Chávez en este partido otra vez como jugaron el año pasado vuelve a hacer ese Ignacio reconocible que no solo te ganaba partidos arriba porque Ignacio creo que ya tiene dos goles de cabeza en el año que te ha ganado varios corners que lamentablemente no acabaron en gol también pero que vuelve a ser también ese central que abajo se siente seguro y bueno es que creo que ya también esa zona la conoce completamente porque Ignacio iba mucho a la banda a cubrir el huevo que dejaba a Loyola y ahora con Pasquini que ya vamos a hablar de Pasquini igualmente el primer tiempo es malo porque luego de eso Alianza domina o sea luego de ese penal Alianza siente que te puede meter el segundo y matarte porque Alianza metía el segundo y te mataba YouTube se lesiona también hay muchos lesionados y ahora si va a costar el plantel corto porque Cristal tiene un plantel corto porque así le ganamos el partido Alianza ves la banca de Alianza y ves que tiene más opciones y ves que Cristal no porque tiene a Chávez que la defensa sabíamos que estábamos bien teníamos a Chávez y a Lutira nosotros tenemos a Chávez se te lesionó Díaz vamos a ver que porque Moreno no tiene confianza ni apósito y Kembole está lesionado también tienes a Justin Alarcón que ya también vamos a hablar de él a Pacheco que entra y se te lesiona jugó 5, 8 minutos jugó 8 minutos porque salió por Alfaro tienes Alfaro que es un jugador que sigue siendo una apuesta Pretel que te aporta para hacer este tipo de partidos este tipo de partidos es para Pretel ya vamos a hablar de Tabara también hay dos partes de Tabara entonces Enríquez Amelina Azquez y Hober que bueno Hober igual te puede marcar 5 goles por temporada y esperemos que así sea esperemos que Hober sea ese jugador que no te juega necesariamente bien pero te marca y esperemos que aparezca en ese tipo de partidos ojalá y un adrenaje es que bueno esperemos que ya pase esa etapa depresiva que ha estado teniendo y pueda 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 volver a algún nivel ahí tiene que estar muy presente el equipo psicológico del club porque ahora en una época donde existen las redes donde cualquier mínimo error te lo resaltan 100 veces más en lo que los cuales de antes y esto no solo lo dicen los chicos sino también el propio Juliño lo dijo en la presión que ahorita no podría sentirse como siendo futbolista porque si antes no veía los periódicos ahora es que existen las redes y con solo entrar ves como te llueven las críticas por cualquier error el equipo psicológico debe ser mucho más fuerte que en el pasado y ojalá pueda operar un for como bajo es que tenía talento tuvo una lesión una lesión fuerte que esperemos que no sea crónica esperemos que lo que le hicieron a inicio de año le le permita que no vuelva a recaer en esa lesión pero que es un jugador que tiene con qué pero bueno volviendo al once Cristal replantea bien el segundo tiempo lo sufre pero lo aguanta el primer tiempo con un gol en contra y al replantea sale Jotun lesionado entra Justin Alarcón Jotun es muy mal partido muy flojo de partido Jotun y entra Justin Alarcón que hace un muy buen partido libre que es su mejor posición de Justin Alarcón yo sé que hay gente que no le gusta ahí pero quieran que no la mejor posición en la que ha jugado Justin Alarcón en Sporting Cristal es ahí detrás del nuevo es la mejor o de interior liberado como quieran decirle pero bueno gravitando de lo que juega Jotun de lo que juega Sosa ahí es donde mejor jugó contra Huracán en ese partido recordado donde el narrador lo aplaudía cada 3 segundos y donde jugó este partido y lo hizo bien pero otra cosa otro buen replanteo de Moreira Alarcón fue retrocediendo y jugaron 4-3-3 con Casonati con Casonati de 6 de 5 como quieran llamar de pivote Tabara un poco más adelantado y Alarcón un poco más adelantado y liberado también para que gravite adelante y ahí se recuperó el nivel de Tabara Tabara ojo en defensa el segundo tiempo también estuvo bien en el segundo tiempo nada más tuvo 5 duelos ganó 4 estuvo bien Tabara pero cuando lo obligas de estar de tan atrás se pierde Tabara volvía a ser en el primer tiempo el Tabara de los partidos anteriores que te da pases malos que tratas de jugar por abajo y no le salía nada que estabas fuera del partido no sé que le habrá dicho Moreira en el entretiempo pero lo adelantó un poquito lo puso a jugar en una posición que él conoce porque cuando Cazuro todavía estaba en Sporting Cristal obviamente Tabara no era pivote Tabara fue un poco más adelantado y un Tabara que se encontró mucho más y fue importante en el resultado y cuando Tabara juega bien hay que decirlo cuando juega mal lo digo y cuando juega bien hay que decirlo el primer tiempo para el olvido como muchos como muchos Lora tuvo un mal primer tiempo Díaz ni hablar Ignacio el primer tiempo no fue el mejor Pasquini tuvo un mal primer tiempo Cazunati tuvo un mal partido en general Grimando tuvo un mal primer tiempo Yotun Ávila Santi fue el mejorcito pero de todas maneras Tabara se recuperó ojalá un cambio de esquema aprovechando que no está que no está Yotun que no está Sosa un 4-3-3 con Cazunati y Tabara y Alarcón o Asquez y ver que sale porque salió bien este partido y Tabara tuvo un nivel que no se le vía hace mucho tiempo un poco más adelantado adelante del mismo campo es otro es otro adelante de la línea que divide la mitad del campo es otro jugador y me gustó lo que vi de Tabara en el segundo tiempo porque el primer tiempo regaló pelotas que pudieron acabar mal pero bueno no acabaron mal el resultado es el que 2-1 y ganó Cristal y arriba en el segundo tiempo lo dije Grimaldo mejoró a partir del minuto 60 ya cuando cuando le gano un duelo a Giovanni Ramos yo pensé que cuando Giovanni Ramos le clavó el pie y le quitó la pelota yo pensé que Grimaldo iba a desaparecer pero no hizo lo que tenía que hacer siguió intentando siguió intentando le salió una y le salieron todas le salieron todas y el gol es un golazo el gol es un golazo decide bien define bien se la pudo sacar Anca de la Cruz sí pero la pelota entra es lo que importa y gol y Ávila ya vamos a hablar creo que el día de mañana el día lunes y ya se viene el video hablando del mercado de fichajes de Sporting Cristal qué mal mercado peruano los fichajes extranjeros bien Cauterucho Santi a pesar del mal partido creo que Casonadi también fue un buen fichaje es un buen jugador desde que se lesionó no regresó al mismo nivel pero es un buen jugador creo que tal vez solo de pivote se sentiría más cómodo que teniendo que dividirse con Tabara y Tabara un poco más adelantado pero bueno en decisión de Moreira que hoy aprueba hoy aprueba porque replantea bien el partido pero el mercado con los peruanos fue malo el no pagar Campecho con Kevin Ferna el no pagar el el ni siquiera intentar traer un 9 peruano porque Cristal se los recuerdo a inicio de año iba a votar a todos los 9 se fue Tia Gununes Brenner ya no iba a continuar se iba a ir Ávila se fue Lissi y se fue Garrisa se iban a ir los 4 sociedad Carotoy y Mardon Perea pero bueno se fueron casi todos se fue Brenner por el Diego Cauterucho se fue Lissi y se fue Garrisa y no llegó nadie no llegó nadie a Sporting Cristal que sí que lamentablemente no hay buenos no es peruanos es verdad o sea son la Padula el mejor y ya luego de la Padula hay un gran bajón de nivel Paolo Guerrero como he dicho un gran bajón de nivel en la actualidad porque iba a llegar el tipo de comentario estúpido de Paolo fue mejor que la Padula sí pero actualmente es mucho menos que la Padula y debajo de Paolo hay un menos también tal vez no tan grande la distancia pero menos que es Valera que es el tercer 9 de la selección y debajo de Valera incluso hay un menor nivel que está pues Matías Zucar que bueno era el que el año pasado pudo llegar a Cristal Rafa estuvo tanteando entre Matías Zucar y bueno no Rafa porque en ese momento no era el gerente deportivo bueno Cristal Innova estuvo planteando entre Matías Zucar y Ugarriza y terminó diciendo por Ugarriza lesionado quien sabe por qué quien sabe por qué eligieron Ugarriza no encuentro explicación eso es sarcástico le estoy diciendo sarcástico pero bueno llegó el jugador de Agres y le fue mal le fue mal en Cristal le fue mal y ahorita es suplente en Deportivo Garcilaso y estuvo lesionado también a pesar de esa noche de Deportivo Garcilaso bueno su tarde o noche de presentación donde si lo hizo bien bueno luego se lesionó y ya apareció en banca el partido contra 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 ET donde bueno Deportivo Garcilaso clasificó a Sudamericana quería hablar de partido pero se me pasó había temas más importantes para el día siguiente pero bueno pudo hacer un video también hablando de bueno de los clasificados Sudamericanas Deportivo Garcilaso que le ganó a ET y el abahijo que le ganó a Huancayo dos partidos que estuvieron mejor de lo que dice la gente no fueron tan somníferos como otros partidos de la liga peruana eso fue bueno sabes por qué fue copasoamericana porque te quería ganar pero bueno ya volviendo al tema obviamente también es que no hay mucho en el Perú los extranjeros que llegan no son limitados los limitados son los jugadores peruanos pero al final cuesta y hablando de que Incerna de Carlero juega mal eso ya lo sabemos hoy día Pasquini le ganó el duelo y ya está pero aún así he leído estupideces en redes sociales como un comentario que decía gracias por no venir Kevin Incerna gracias a ti llegó Santi González llegaban los dos llegaban los dos Santi ya desde mitad de año ya se había hablado con él si llegaba a Kevin Incerna igual Santi ya estaba casi cerrado Santi llegaba con Kevin Incerna no era uno u otro eran ambos porque Kevin Incerna llegaba como reemplazo de Grimaldo Santi González llegaba como reemplazo de Corozo llegaban dos extremos uno nacional y uno extranjero eran Santi González que ya se te hablaba desde mitad de año al igual que con Kevin Incerna y llegaban ambos al final Kevin Incerna no se cerró porque AET no mandó el transfer porque bla 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 vaya porque Alianza Lima ofreció más porque AET no quería que vaya a Cristal porque quería que vaya a Lianza Lima porque también hay gente discretándose con Kevin Incerna cuando Kevin Incerna en ningún momento no quiso llegar a Sporting Cristal él estuvo esperando un día entero que llegaran los documentos de AET no llegaron Kevin Incerna bueno firmó por Alianza y tampoco dependía de él pero que era de las mejores opciones nacionales al final de Cristal se quedó con Fernando Pacheco que entra juega ocho minutos y se va que si las risas y todo pero sabemos que si el resultado hubiera sido distinto no darían las risas por el tema de Fernando Pacheco y ojalá se recupere porque ahorita necesitamos todas las cuestiones posibles hasta que Gotricho se recupere que esperemos que sea poco en Independiente le pasó lo mismo bueno no lo mismo pero algo parecido y fueron 42 días ojalá que sea menos ojalá pueda volver lo más pronto posible pero es que mira o sea si no Pacheco te podía servir que ese sea un tridente de Grimaldo Santi Pacheco un tridente que sea full velocidad al espacio y por ahí cubre hace un poco algo que con Ávila no puedes hacer porque Ávila lo digo siempre con Irving Ávila no me gusta como 9 suplente tampoco es su culpa él simplemente ha venido bajándose el sueldo año tras año para quedarse en Sporting Cristal pero Ávila los dos años el año pasado y este año se quedó a ser tercer delantero llegó Ugarriza adelante de él el año pasado y Ávila le ganó el puesto a Ugarriza le ganó el puesto de ser el segundo delantero y este año Ávila se quedó también a ser tercer delantero porque iba a llegar un delantero nacional no llegó Manucci renovó a Matías Zucar antes de que Cristal cerrada con él y Ávila se quedó a ser segundo delantero porque no llegó a nadie pero Ávila es que es lo mismo él no tiene la culpa de ser segundo delantero él se queda a ser el tercer 9 él se queda a ser un juego opcional caso se lesione los dos arriba de él y porque Ávila no trajo a otro Ávila tiene que ser el segundo delantero porque no hay otro pero no debería ser y bueno pudo haber marcado el gol el hubiera no existe no lo marcó y se va con otro mal partido ya vamos a las calificaciones ya dando un resumen muy corto un tiempo para cada uno que se comenzó mejor luego llega el gol de Alianza Lima el gol de Hernán Barcos a los 38 minutos y los últimos 10 minutos porque fueron 45 más 4 y a 11 minutos si quieres Alianza tiene un dominio absoluto que ya quería que acabara el primer tiempo para poder hacer el cambio y este en el alcón por Yoshi Mario Tune y el segundo tiempo es de Cristal es de Cristal también hay gente criticando a Solís por cierto diciendo que jugamos sin arquero Solís tuvo 4 salvadas en el partido y 4 salvadas en el área chica si sus saques son malos sus saques son malos sus pases también hizo 10 de 22 el 45% de 16 balones largos solo 4 llegaron a jugador de Cristal pero dentro de los 3 palos cumplió le marcaron un gol de penal tuvo un error tuvo 2 horas de calvo lo que las manda para atrás pero no fue un blipper que fue gol poniendo 2 horas de calvo lo que ella quiso asegurar y la votó para atrás al final en sus 3 palos estuvo bien hizo de 5 salvo 4 y la que no salvo fue el penal ya está a mi me pareció que no se dejara dejar ir a Duarte para que haya competencia porque Enriquez no es competencia de Solís que puede ser muy bueno en binacional y lo que quieran pero no te da la misma seguridad y ahora si el jugador pro jugador a Solís le doy un 6 cumplió tampoco es que estuvo tuvo una salvagüena contra de Merda Rigo pero tampoco es que fue wow el partido de Solís le doy un 6 cumplió hizo su labor en este tipo de partidos a Dora le doy un 5.5 tuvo más y menos tuvo más y menos a Ignacio le doy un 8 su segundo tiempo lo salva un primer tiempo de 6 puntos y un segundo tiempo de 8.5 le voy a dejar un 8 le voy a dejar un 8 para que cierre con un número redondo Díaz le doy es que a Díaz no lo voy a calificar la verdad a Díaz no lo voy a calificar pero bajo bajo el partido de Díaz a Chávez sí a Chávez sí porque al final jugó más tiempo que Díaz a Chávez le doy un 6.5 6.5 creo que está bien Pasquini no le de Pasquini muy mal el primer tiempo muy buen segundo tiempo en cuanto a lo defensivo subió subió y casi generó una de peligro pero Pasquini estuvo para hacer línea de 3 con Ignacio Chávez con Ignacio Chávez bueno Ignacio Díaz y luego Ignacio Chávez ahí cumplió se comió a Kevin Ferna un buen partido en cuanto a lo defensivo de Nicolás Pasquini ojalá siga así porque Edric Bartheo hace que jugarlos bien y los jugó bien y los jugó bien Nicolás Pasquini le voy a dar sus 6.5 puntos creo que es lo más alto que he calificado a Pasquini desde que llegó a Sporting Cristal sus 6.5 o sea cumplió un poquito más un poquito más que cumplió a Casonati le doy un 5 mal partido de Gustavo Casonati su estadística lo dice a mí no me gustó su partido cuando lo vi por algo receso estadística a ver si lo salvaba tuvo más pases que o sea bueno tuvo mucho menos pases intentados que Tabara pero sí los vio pero fueron simples 19 de 26 73% pero defensivamente de 10 duelos ganó 6 de 4 duelos en zona peligrosa perdió los 4 perdió la pelota 11 veces pero bueno no fue bueno el partido de Casonati ni en números ni en lo que se vio Tabara en cambio un tiempo y un tiempo beso estadística y te das cuenta que es un tiempo y un tiempo cuando de 40 pases dio 20 pero bueno el partido de Tabara el segundo tiempo es bueno el segundo tiempo es bueno le voy a dar un un 7 un 7 su segundo tiempo es un 8 un 8.5 lo sería su segundo tiempo pero el primer tiempo le pesa un 7 creo que le queda bien fue importante en el triunfo también hay que decirlo yo hago Grimaldo mejor por izquierda que por derecha Grimaldo debe jugar por izquierda y Santi por derecha ¿por qué? porque lo mejor que tiene Santi es su buen pie su centro además de la velocidad y todo y Grimaldo al fin y al cabo dos por izquierda uno es un centro a Santi que termina en gol y otro es Santi que va para el medio que le mete un pase son a Grimaldo y Grimaldo marca creo que no hay duda que el triunfo debe ser Santi Grimaldo y bueno el 9 Cauterucho pero Grimaldo le voy a dar su marca de gol y existencia es verdad tiene un mal primer tiempo empieza a jugar los últimos minutos pero el gol y asistencia salvan y fue muy bueno los últimos minutos le rescatan para un 7.5 no un 7 un 7 buen partido buen final ojalá ese final lo mantenga ojalá jale ese final lo más que puede y recupere el buen nivel que tenía y Grimaldo muy buen final de partido el gol y asistencia me da por darle más pero es que no puedo tampoco olvidar que empezó a jugar el minuto 60 quizás sí pero bueno la estadística está a su favor si es que Grimaldo su 7 su 7 su 7 está bien es una buena nota Jotun Jotun jala Jotun jala 4 4 Jotun en el caso de Justin Alarcón que lo voy a calificar porque también fue un tiempo aprobado aprobado un 7 para Alarcón un buen partido Justin Alarcón y en el caso de Santi González sí fuerte partido indiscutible fuerte partido no sé si se gana el 10 pero jugador del partido vamos a darle el 10 por ser el jugador del partido muy buen partido de Santi muy buen partido de Santi y bueno Ávila un 5 flojito el partido flojito esa jugada que pudo ser gol le sube un poquito la calificación porque actuó como 9 definió cruzada y tal por la respuesta de la cruz se queda en el 5 raspando a cumplir pero no no llegó de los que entraron Chávez ya lo dije Pacheco no jugó casi nada y Alfaro y Pertel tampoco jugaron mucho la verdad Alfaro bueno entró para lo que tenía que hacer tuvo una no decidió bien Pertel entró para cortar entró a jugar 7 minutos o sea no 13 minutos perdón bueno de 5 pases de 6 pases dio 5 tuvo 3 duelos ganó 2 solo por la pelota una vez en el partido vamos a darle no es que no lo puedo calificar o sea no tiene números prácticamente vamos a darle un seguida que cumplió para lo que entró Alfaro un poco un poco lo mismo entró para cumplir y ya está porque bueno de 3 pases dio 1 solamente un duelo lo perdió pero bueno entró y cumplió para lo que tenía que hacer ojalá ver más Alfaro ojalá ver más Alfaro que bueno dejó mejores sensaciones contra el West Ready en Lima que este partido pero bueno ojalá verlo más y ojalá ver más a Justin ojalá aproveche la lesión de Yotun y ahora si ya es todo por el video de hoy no olviden darle like y suscribirse si no lo están no olviden que pueden apoyar tanto al Plin como al Yape y ahora si nos vemos en la próxima bye